Muy buenas a todos, aquí CamarraDen en un nuevo vídeo y hoy os traigo noticias sobre la beta de Inazuma Eleven Victory Road. Si bien especulábamos en anteriores vídeos que podía llegar a finales de abril, pues hoy en la reunión de embajadores se ha confirmado que se va a retrasar a mayo la actualización. Aún no sabemos qué día, pero se han especificado algunas mejoras extra que añadirán. Como podéis ver, el tuit es uno de Pegachan, embajador muy reconocido, solo que lo tenemos traducido. Se actualizará a principios de mayo, o sea que más o menos nos estamos moviendo en las mismas fechas que habíamos planteado en el canal. Ya había dicho sobre el 28 de abril, principios de mayo, puede ser esa semana. En la actualización se va a incluir el modo historia, que ya lo sabíamos, el modo teatro y se va a arreglar el tema de desconexiones. Si no puedes completar la partida hasta el final, no podrás obtener puntos de experiencia. Doy por hecho si es porque tú no la completas, no porque tu rival no la complete. O al menos eso espero. Se agregó un número de ganancia de enfoque al intervalo pantalla fuera de juego. Ah no, se agregó un número de ganancia de enfoque al intervalo pantalla, que eso la verdad que no lo entiendo. Me imagino que es un fallo de traducción. Y luego el fuera de juego, especificaciones modificadas de Lucky Fever. O sea, doy por hecho que estos fallos se refieren a que por ejemplo cuando activabas lo de la suerte, cuando hay un fuera de juego, pues te cambia el porcentaje de Lucky Fever. Ah sí, mira, lo pone aquí. Tasa de acierto del oponente menos 10% y tasa de acierto propio más 10%. O sea que ya sabemos a ciencia cierta cuánto te cambia el fuera de juego. Las super técnicas ahora reducirán el indicador de tensión del oponente en el mismo porcentaje que tu propio indicador de tensión restante. O sea, definitivamente no causará una muerte instantánea. Doy por hecho que ahora las super técnicas, con una sola super técnicas no vas a poder marcar un gol directamente, sino que se adapta un poco en función a la que tú tienes, ¿no? Doy por hecho que si tiras y le gastas media barra para que no puedas tirar con otra media, ¿no? No entiendo muy bien a lo que se refiere, pero bueno, van a arreglar el tema de las super tácticas. Si disparas cuando tu tensión... Ah, mira, lo explica aquí. Si disparas cuando tu tensión es del 40%, si te golpean, el portero de tu oponente se reducirá en un 40%. El KP, o sea, doy por hecho que será... ¿El qué? El... Hostia, es que no sé qué es el KP. Doy por hecho que será... Reducirá el indicador de tensión del oponente en el mismo porcentaje que tu propio indicador. Si disparas cuando la tensión es del 40%, doy por hecho que se reduce en el mismo porcentaje que la tensión que tú tengas. O sea, que si tienes el 100% de tensión, te lo bajas de una o... No entiendo muy bien yo esta actualización. Van a... Vale. Van a sumar un movimiento de aterrizaje después de la activación de un movimiento especial. Así que doy por hecho que cuando hagas una chilena o algo así y tenga que caer, van a activar un movimiento en el que caiga, que eso está bastante bien. ¿Es posible guardar cruces? No sé por qué me da que guardar cruces. Creo que se va a referir a intercambios. O sea, intercambios a partidos. Como que va a haber una forma de... El historial que habíamos mencionado previamente. Al ver el juego puedes verificar el medidor de tensión del oponente y el poder de Kizuna. ¡Oh! Eso está bien. Saber también cuánta tensión tiene el oponente y el poder de Kizuna. Doy por hecho que es el poder de afinidad. Está bien saber con... Con cuánto juega tu rival respecto a ti. Y eso está bastante, bastante bien también. Ahora puedes controlar el portero. Por fin. Esto sí que era necesario. Porque la verdad que era un coñazo que cuando te hacen esos pases largos y se queda el portero parado delante del balón sin poder hacer nada. Eso está guay. Que puedas mover al portero. Está bastante, bastante guay. La verdad. Algunos jugadores tienen el número de su uniforme en la parte superior. Y se mostrará el nombre. ¡Oh! O sea que van a añadir... Bueno, como hemos visto los del nuevo Raimon. En la Galería de Victoria. Como a Haru que ponía 10 y arriba lo de Haru. Bueno, no sé. Creo que ponía Endo. Pues van a hacer lo mismo con otros jugadores. Eso está guay. Doy por hecho que los nombres serán los localizados. O bueno, los japoneses en función de los que tengáis puestos. A ver qué más, qué más, qué más. Solo para los uniformes de Victory Road. Se agregó un uniforme de edición limitada y se agregaron 10 tipos de actuaciones de gol. Se adiciona naturalmente entre 10 tipos para cada personalidad. Ah, amigo. O sea que solo para los uniformes de Victory Road. Doy por hecho que son los que... Que solo para los que sean nativos del Victory Road. Como por ejemplo el del Raimon nuevo. Y los de los equipos del Raimon nuevo. Los clásicos van a seguir como están. Y lo de las celebraciones. A ver. Está guay que se pueda elegir entre... Entre tres tipos. Obvio en otros juegos creo que también se podía cambiar el tipo de celebración. Así que está guay, ¿no? Darle también un poco más de personalización al juego. Y esto yo creo que es lo más importante. Los puntos de experiencia para las batallas de CPU se duplicarán. La verdad que ya era hora. Porque levelear en offline era un coñazo espectacular. Daban muy poca experiencia. Creo que a lo mejor siendo duplicada tampoco vas a ganar mucho. Pero por lo menos, oye, lo están arreglando que eso está bien. Se agregó la función de cambio de modo de pase y de patada. Es verdad que van a meter el modo manual. Que también está muy bien a la hora de hacer estadísticas. Bueno, estadísticas. Estrategias. Van a mejorar el movimiento del balón cuando se marca un gol. Y además van a añadir súper técnicas que podrán ser utilizadas por beta. Y bueno, también van a añadir a beta. La verdad que, oye, entiendo que es muy difícil. Sobre todo cuando está por salir, yo creo. O no sé si ya salió. Salía hoy o está por salir el megatón. Muchas gracias. Y entiendo que es muy difícil coordinarlo todo. Y si además que retrasan la actualización. Al menos anuncian que van a hacer más cosas. Que es para implementar incluso más cosas. Entonces, me parece genial. Tengo muchas ganas de que llegue. A última hora, si es a principios de mayo. Pues tampoco supone tanto trastorno. Respecto a lo que ya teníamos en mente. Y nada, la verdad que muchísimas ganas de poder jugar ya la actualización. De que haya penalizaciones en el offline por tirar del cable y todo eso. Y la verdad que muchísimas ganas de, sobre todo, de jugar al modo de historia. Y como suele decir Akihiro Ino, me voy a despedir con las palabras que suele decir Akihiro Ino. Que es, esperen un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!